El Niño Mesías El Niño Mesías Que debe haber nacido porque lo dice en la profecía Allí aprovecharemos para ofrendarle un regalito Y también a su madre Virgen María Vamos a ver al Niño Mesías Que debe haber nacido porque lo dice en la profecía Allí aprovecharemos para ofrendarle un regalito Y también a su madre Virgen María Cuando llegue hasta el Niño le adoraré Y Lito y yo en chicos le cantaré Le ofreceré ferviente mi corazón Pidiéndole postrado para mi pueblo su bendición Vamos a ver al Niño Mesías Que debe haber nacido porque lo dice en la profecía Allí aprovecharemos para ofrendarle un regalito Y también a su madre Virgen María ¡Gracias! 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 ¡Gracias!